¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le puedo hacer? Tu validad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destrozas, ¿qué piensas así? Y más que ahora me quedé decente De lo que tú vas a sofrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Hacer mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete al verdadero Te se quejas y que cambiarás Por la ventura que todavía verás Será tocarsele nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete al verdadero No sé que dejas y que cambiarás Por la ventura que todavía verás Será tocarsele nunca saldrá Por la ventura que todavía verás 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 Gracias por ver el video.